La próxima ponencia va a dar Sergio Puente, uno de nuestros analistas estrellados de la firma. Vamos a intentar que sea más breve, 50 minutos, luego tendremos un break de unos 30 minutos y a continuación viene nuestro amigo socialista Juan Ramón Rayo. Me imagino que va a ser bastante interesante porque además me ha dicho que viene con las pilas puestas con el tema de las pensiones y el capitalismo. Entonces bueno, ya os dejo a Sergio para que él haga las introducciones oportunas. Gracias Gustavo. Yo como siempre la ponencia la voy a dar de pie, yo soy de estar de pie. Vamos a intentar que sea una ponencia ágil, rápida, sobre todo lo que sí que me gustaría es que me interrumpierais. Cualquier cosa que no quede clara o que necesitéis cualquier aclaración sí que me podéis interrumpir. Sobre todo la última parte de la ponencia que veremos que es un poquito más técnica y sí que se necesitan unos conocimientos que deberíamos tener y si no para eso ya estamos nosotros. Vamos a intentar aprender o vamos a dar unas pinceladas de cómo podemos actuar en un mercado bajista como el actual. Estamos viendo cómo el ciclo económico actualmente parece ser que va desfasado, lo que es Estados Unidos y lo que es Europa. Sabemos que en Estados Unidos prácticamente llevan ya 8 o 9 años de fase de recuperación, de fase de expansión y en Europa nos está costando un poquito más arrancada y también las divergencias que tenemos en tipos de interés, por ejemplo, o en IPC y por no hablar, por supuesto, del paro, por ejemplo, de esos indicadores. Es importante tener muy en cuenta siempre esta curva, esta curva del ciclo económico. Nos va a llevar a aprender, a identificar precisamente cuándo podemos estar hablando de un mercado bajista o cuándo se avecina un mercado claramente bajista. Mucha gente me pregunta, ¿estamos empezando un mercado bajista ahora mismo con toda la volatilidad, con todo lo que está sucediendo con esta guerra comercial que está llevando a Donald Trump, primero contra Europa, ahora contra China? Podemos estar hablando de un cambio de ciclo. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que este ciclo, esta curva que veis que pasamos de depresión, recuperación, auge y recesión nuevamente, este ciclo suele ser más retrasado a la bolsa. Esto quede muy, muy claro. ¿Esto qué quiere decir? La bolsa normalmente siempre anticipa el ciclo. Entonces, haced un ejercicio, sobre todo en bolsa americana y pensad dónde podríamos encontrarnos, en qué punto de la curva de ciclo económico podemos encontrarnos. Yo, desde luego, creo que estamos bastante cerca de esta cima o auge, de este momento, al menos, como digo, en la economía norteamericana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que podríamos estar precisamente ante una recesión, ante una caída del mercado? Sí. Yo particularmente creo que no debería tardar mucho. Además, normalmente, esta volatilidad que estamos viendo suele ser también una indicación. Por lo tanto, tenemos que estar preparados también, ¿vale? Tenemos que estar preparados y de ahí también esta ponencia para saber cómo actuar. Más formas de aprender a identificar un mercado bajista, de cuándo se avecina un cambio de tendencia en este sentido, los datos macroeconómicos. O sea, está claro, lógicamente, que tenemos que estar muy pendientes. No de todos. Sería absurdo estar pendiente de, yo qué sé, el IPC de Somalia. Pues no creo que pueda afectar mucho al ciclo económico. Pero, desde luego, todo lo que son las actas de la FED, actas del Banco Central Europeo, datos de inflación, datos de empleo. Otro indicador, precisamente, de que estamos llegando al auge en el mercado americano es el pleno empleo. El pleno empleo está muy bien, es muy bonito y, lógicamente, a todos nos gustaría que hubiera un mercado de pleno empleo. Pero suele anticipar, precisamente, una recesión. Es uno de los indicadores, precisamente, adelantados de que estamos en fase de auge y puede venir una recesión o una caída en los mercados y en la economía. Por lo tanto, todos esos datos macroeconómicos tenemos que estar pendientes. En nuestra plataforma, en XStation, los que sois clientes, sabéis que tenemos, precisamente, un apartado de calendario económico donde os dice la importancia de cada uno, el valor esperado y el valor que ha resultado salir. Por último, análisis técnico. También, los que seáis más técnicos que fundamentales, sabéis que siempre hay figuras de vuelta, siempre hay determinados patrones que se suelen repetir. Ahí tengo dibujado un hombro, cabeza, hombro, que sabéis que es la típica figura de vuelta que todos conocemos o todos deberíamos conocer cuando hacemos análisis técnico. Es muy importante también identificarlas, ¿vale? Hay que conjugar todo. Hay que conjugar los datos macro, el ciclo económico, el análisis técnico para intentar, ya no tanto predecir, o sea, esto no se trata, lógicamente, de tener una bola de cristal, de decir, no, va a caer sí o sí, pero sí que, sobre todo, son datos que nos ayudan a estar preparados, a estar preparados y, sobre todo, a saber cómo actuar. Es una de las preguntas más típicas. Es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el mercado se da la vuelta? Yo tengo mi cartera de acciones, tengo mis Santanderes, mis BBV, compradas hace años o simplemente las tengo porque me gusta que repartan dividendo, me gusta recibir ese dividendo poquito a poco, todos los años, cada seis meses. Podríamos estar hablando de si el dividendo es bueno, es una engañifa, no es el motivo de esta charla, pero hay gente, hay inversores, hay muchos inversores, y seguramente sea el caso que les gusta tener esas acciones por dividendo, pero lo que no quieren es que esas acciones se queden pilladas, no quieren que esas acciones pierdan valor. Y, al final, el problema en un mercado bajista es ese, que tenemos nuestra cartera de acciones, vemos cómo va perdiendo valor flotante día a día. Y recordad algo muy importante, que hay muchas veces que no lo pensamos. Si una acción nos cae un 50%, para recuperar el valor tiene que subir un 100%. Eso es algo muy, muy importante y hay muchas veces que no nos damos cuenta. Por lo tanto, tenemos que saber cómo actuar ante un posible cambio de ciclo, ante una posible caída de la renta variable. Y vamos ya al meollo de la cuestión. Las dos primeras formas de actuar quizá son muy sencillas, son algo que todos sabemos, todos deberíamos ver, pero no por ello dejan de ser menos útiles. Son la primera, por supuesto, stop loss individual. Cogemos una acción, ponemos un stop loss, decimos, no, quiero perder como mucho el 10%, el 3%, del valor, el 20%, dependiendo, lógicamente, del nivel de riesgo que queramos asumir. Eso es lógico. También quiero hacer un inciso importantísimo. Yo soy de la opinión de que siempre, siempre, sin excepción, tenemos que tener puesto un stop. Siempre, ¿vale? Mental o un stop electrónico. Es decir, meter la orden o tener un stop marcado. No hay cosa más complicada en el mundo de la bolsa, y los que sois inversores lo sabéis, que decir cuándo salgo de un valor, tanto por abajo como por arriba. Cuando estamos por abajo, siempre, cuando está una acción perdiendo, siempre estamos con, bueno, y si sube, y si sube, y si sube. Y cuando estamos por arriba, lo mismo, ¿no? Y si sigue subiendo, y si sigue subiendo. Siempre yo recomiendo ser muy estricto en ello, ¿vale? Si tenemos marcado un stop, respetadlo. Siempre. ¿Cuáles son las ventajas de un stop loss individual, de marcar un stop loss por cada acción? Pues lógicamente la primera. Mantenemos acciones buenas, entre comillas, insisto. Buenas, entre comillas. Por ejemplo, un ejemplo dentro de España. Si hemos comprado a principios de año Siemens Gamesa, y si hemos comprado Banco Santander, ¿vale? Lógicamente, entre una posibilidad de caída del mercado, bueno, pues podemos poner un stop en ambas. Pero si solo podemos, por ejemplo, un stop en el Banco Santander, ¿vale? Si hubiéramos puesto un stop en el Banco Santander hace, lo que sé, un mes, por ejemplo, solo habríamos vendido la acción más rezagada. ¿Por qué? Porque ese mes Gamesa, bueno, pues sigue funcionando, después de todo lo que pasó el año pasado con la regulación India, sobre todo. Por lo tanto, con stop loss individual, lo que conseguimos es deshacernos de aquellas acciones que nos están lastrando más la cartera. Tened en cuenta, sobre todo, también algo importante, y es que en un mercado bajista siempre va a haber acciones buenas, ¿vale? El mercado siempre suele arrastrar a las acciones, pero también siempre hay acciones buenas y es algo de lo que veremos luego un poquito más adelante. Siguiente ventaja, liberamos capital. Esta es muy importante, si no tenemos colateral. La liberación de capital también es muy importante y es algo muy positivo del stop loss individual. ¿Por qué? O sea, esto pensad también en una relación, ¿no? Si una relación no funciona, ¿para qué seguir manteniendo esa relación? Pues esto es exactamente igual. Si una acción no funciona, ¿para qué seguir manteniendo esa acción? Si ponemos un stop loss individual, si vemos que el mercado se da la vuelta, luego, insisto, veremos cómo identificar qué acciones van a caer con el mercado y cuáles van a mantenerse, vamos a deshacernos de ellas directamente. Liberamos ese capital. Liberamos ese capital y nos vamos a otra acción que tenga menor beta, que tenga menor volatilidad y, sobre todo, una de dos o que nos dé menos pérdidas o que nos ayude a ganar, que nos ayude a ganar. Por lo tanto, otra ventaja importantísima del stop loss individual. Desventajas. Como todo en esta vida, bueno, pues tiene sus desventajas. Primero, la volatilidad, la volatilidad asociada. Y esto sí que es una desventaja hecho un poco precisamente con lo que os he dicho antes de que hay que tener, hay que respetar los stops. ¿A qué me refiero con la volatilidad asociada? Que podemos ver momentos como este, en el que estamos, en el que comentaba antes, en el que el mercado, bueno, pues parece que pierde un poco el rumbo, ¿no? Parece que un día te sube un 3%, otro día te baja un 5%, al día siguiente te sube un 6%, luego te baja un 3%. No sabemos qué hacer, ¿no? Y el problema de estas temporadas de volatilidad es precisamente eso, que puede que nos salten los stops, sea una caída en falso, por así decirlo, y luego todo el mercado rebote. Precisamente es una desventaja de este stop loss individual y precisamente por eso es tan importante, ¿vale? Lo que comentaba antes, identificar cuando estamos hablando de un mercado bajista, cuando estamos hablando de un realmente mercado bajista. Desventaja también, implicación fiscal, ¿vale? O sea, esto es, creo que lo sabéis todos, normalmente cuando vendemos una acción sabemos que tenemos que incluirlo dentro de nuestro IRPF y, bueno, puede si hemos tenido pérdidas, lógicamente que nos beneficie porque lo podemos compensar, pero si hemos tenido ganancias, bueno, pues a lo mejor si son ganancias de mucho capital y en mucho tiempo, pues nos hace la puñeta, si me permites la expresión, ¿vale? Por lo tanto, primera forma, stop loss individual, esas ventajas, esas desventajas, bastante sencillo de ver. Siguiente forma de actuar en un mercado bajista, stop loss global, ¿vale? Prácticamente lo mismo, pero en este caso lo que hacemos es marcarnos un objetivo de la cartera. Si tenemos una cartera de 50.000 euros y lo que queremos es perder como máximo un 10%, cuando esa cartera valga 45.000, cierro, líquido absolutamente todas las posiciones, decido cerrar y entonces libero todo el capital, ¿vale? Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que veíamos en una acción concreto, pero en este caso en toda la cartera. Como antes, ventajas. Conocemos la pérdida máxima. Esto es algo importante también a nivel psicológico, ¿de acuerdo? Yo siempre digo lo mismo y es que cuando invertimos en bolsa no es tan importante lo que queremos ganar, sino como tener muy presente lo que estamos dispuestos a perder, ¿vale? Yo las personas o los clientes que me llegan me dicen, no, yo quiero ganar un 300% en 10 años. Y yo, vale, pero ¿cuánto estás dispuesto a perder? No, es que no me lo he planteado. No, mal, mal. Siempre hay, primero, lo más importante es saber cuál es nuestro máximo de pérdida. Si sabemos cuál es nuestro máximo de pérdida, os puedo asegurar que, vamos, prácticamente el 50% de la inversión lo tenéis asegurado, ¿vale? Entonces, stop loss global, importantísimo. Ventaja, conocemos la pérdida máxima de nuestra cartera, de nuestra inversión. No nos da falsas esperanzas, ¿vale? Efectivamente, es también un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Si nosotros nos marcamos un stop loss de pérdida, un stop loss máximo, no tenemos la típica sensación de, es que a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor no estamos realmente en un inicio de cambio de ciclo y puede que el mercado vuelva a tirar para arriba. Siempre es esa sensación que tenemos todos, ¿no? De que al final puede que nos estemos equivocando. No. O sea, eso, quitaoslo de la cabeza. Si tenemos claro, vuelvo a lo mismo, la pérdida máxima que estamos dispuestos a asumir, nos da exactamente igual que luego el mercado rebote o que siga cayendo, ¿vale? Porque lo tenemos marcado desde un principio y sabemos perfectamente qué es lo que puede pasar. Lógicamente, desventajas. Lo que comentábamos antes, pero al revés, ¿no? Nos deshacemos de valores buenos. ¿Qué es lo que hubiera pasado en el mismo ejemplo que comentaba antes, ¿no? Del Banco Santander y de Gamesa. Si nos marcamos un stop loss global y vendemos las dos acciones, imaginemos que solo tenemos esas dos acciones, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a quitar las dos, lógicamente. Al final, hay que poner una balanza, ¿no? Si queremos mantener esas acciones que parece que no están correlacionadas con el ciclo o que tienen menos correlación o, sin embargo, si lo que hacemos es vender toda la cartera. Y, nuevamente, implicación fiscal. Lo que he comentado antes también de la venta de valores. Hasta aquí, todo claro, todo fácil, todo algo que ya sabemos o que deberíamos saber. Pero hay una tercera forma de cubrir una cartera, una tercera forma de actuar ante un mercado bajista. Y aquí ya vamos con la parte más técnica, con la parte más interesante, quizá, de esta ponencia, que es una cobertura de cartera. Y es algo que en España, por desgracia, no se suele hacer. La verdad es que la mayoría de los clientes no lo hacen y muchos de ellos no saben cómo hacerlo. Bueno, pues, es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a empezar, primero, también con ventajas y desventajas de esto. Voy a explicar ahora cómo es. Y, luego, sobre todo, lo que me voy a centrar es en cómo calcular las betas de los valores, cómo calcular el coeficiente de correlación entre un índice, un sector y los valores, para saber cómo tenemos que actuar prácticamente al céntimo para que nuestra cobertura sea perfecta. Una cobertura de cartera, básicamente, es tan sencillo de explicar cómo. Lo siguiente. Si tenemos nuestra cartera de acciones españolas y vemos que el mercado va a caer y no queremos deshacernos de nuestras acciones, vamos a ponernos cortos en el índice. Vamos a vender el índice. ¿Por qué? Porque si nuestras acciones caen, estamos ganándolo con el índice. Nos hemos puesto a la baja. Futuro o CFD, da exactamente igual. Sabes que ambos productos, tanto el futuro como el CFD, permiten posicionarnos a la baja con la ventaja de que el CFD nos permite ajustar prácticamente al céntimo la cobertura. Esa es la base. Si tenemos acciones bancarias, si tenemos todo el sector bancario europeo, por ejemplo, tenemos acciones Deutsche Bank, Santander, BBV, podemos hacer lo mismo. Y me diréis, pero es que no hay un índice que replique el sector bancario, no hay un índice bancario europeo. Tenemos el ETF, tenemos el fondo que replica el bancario. Por lo tanto, también podemos posicionarnos a la baja. O incluso, si queréis hacerlo de otra forma, podemos posicionarnos a la alza también en el sector y al bancario, porque hay ETFs inversos, ETFs que actúan a la inversa de cómo se mueve el mercado. Es decir, si se mueve hacia abajo el sector bancario, en un ETF inverso lo que vamos a hacer es ganar si invertimos en ese ETF. Por lo tanto, podemos cubrir una cartera, tengamos la que tengamos. Da igual, de acciones españolas, europeas o todos sectoriales o incluso un mix. Podemos tener sectorial farmacéutico y otras acciones que sean tecnológicas. Podemos hacerlo. Ventajas. Importantísimo. Ayuda a manejar las caídas temporales. Esta es una ventaja que no tienen los stop loss. No tienen ni el stop loss individual ni el stop loss global. ¿Por qué? Porque si nosotros, pensad, que vemos que hay un día de caídas, ¿vale? Decimos, bueno, no pasa nada, es un día de caídas. Vemos un segundo día que cierra en negativo el índice, por ejemplo, el IBEX. Ya ahí nos podemos empezar a preocupar. Decimos, bueno, pues lo que voy a hacer para que no siga cayendo, pues si hay otro día más, otros dos, tres días más de caídas, antes de producirse el rebote, voy a, precisamente, a vender el IBEX, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? Hemos perdido una parte. Lógicamente no hemos cubierto ese primer día de caídas, pero si luego hay tres días de caídas y el índice empieza a rebotar, esos tres días los tenemos cubiertos. No hemos perdido valor en las acciones. ¿Por qué? Porque hemos ganado con esos tres días de caídas. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, un cierre en positivo, lo que hacemos es deshacer esa cobertura, recompramos o cerramos la posición en corto del IBEX 35. Es cierto que nos hemos perdido ese primer día de subida, pero nuestra cartera prácticamente no ha sufrido, ¿vale? Por lo tanto, para caídas temporales, puesto que son productos los índices que son completamente líquidos, podemos venderlos incluso fuera del horario de renta variable, porque sabéis que el mercado de futuros está abierto de 8 a 8 o incluso de 8 a 10 en algunos casos. Por lo tanto, al ser completamente líquido, nos permite hacer operaciones prácticamente de un día, de dos días, de tres y evitar precisamente esa volatilidad. ¿Puede mejorar el rendimiento de la cartera? Efectivamente, puede mejorar el rendimiento de la cartera. ¿Por qué? Pues un poquito también por lo que veremos después. Si no hacemos una cobertura exacta, una cobertura calculando betas, calculando correlaciones, lógicamente podemos incluso hacer una estrategia de pares y ganar por los dos lados. Pensad, por ejemplo, en el spread que puede haber entre lo que son acciones del IBEX. Os voy a poner un ejemplo incluso con dos acciones, ¿vale? Pensad BBV y Santander. BBV y Santander se van a mover siempre a la par, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede si en uno nos ponemos largos y en otro nos ponemos cortos? ¿Vale? En uno nos ponemos al alza y en el otro nos ponemos a la baja. Pues prácticamente vamos a ganar sí o sí. ¿Por qué? Primero, porque nuestra posición está completamente cubierta, no nos da igual a dónde vaya el mercado, no nos da igual que vaya al alza, ahora estamos en Santander o a la baja que estamos en el BBV y lo que ganamos es el diferencial, ¿vale? El diferencial entre lo que gane uno y pierde al otro. Si uno gana un 6 y el otro pierde un 5, nosotros lo que habremos ganado es ese 1%, ¿vale? Por lo tanto, una estrategia de cobertura también puede mejorar poquito a poco el rendimiento de la cartera a la vez que nos cubrimos de las posibles pérdidas. Mantenemos valores con dividendo o buenos fundamentales, lo que comentaba antes, ¿no? Hay acciones que no nos queremos deshacer de ellas porque reparten un 5%, un 10%, lo que sea en dividendo y queremos seguir recibiendo ese pequeño aporte. O bien porque son acciones que tienen buenos fundamentales. Hay una acción estadounidense que a mí me gusta mucho que es NVIDIA, que es del sector tecnológico, es una fabricante básicamente de chips y de tarjetas gráficas y yo esta acción la recomendé hace prácticamente dos años precisamente porque iba a fabricar algo tan sencillo como que iba a fabricar en exclusiva la tarjeta gráfica de la nueva consola de Nintendo. La nueva consola de Nintendo está siendo un éxito rotundo en ventas. La acción de NVIDIA, que es el fabricante principal, ha pasado de 60 a valer 200 dólares en el mercado. Lógicamente con sus altibajos. Ahora mismo, por ejemplo, ha caído porque todo el sector tecnológico estadounidense ha caído. Por lo tanto, una cobertura de ese tipo de acciones que lógicamente tienen un largo recorrido y que tienen buenos fundamentales y que tienen un negocio muy bueno por delante que les va a traer beneficios, pues deshacernos de ellas no tiene sentido. ¿Cómo cubrimos esas caídas momentáneas? Pues en el caso, por ejemplo, de esta acción, cubriéndonos con cortos del Nasdaq. No hay implicación fiscal, efectivamente, lo que os comentaba. No nos deshacemos de acciones, no nos deshacemos de nuestra cartera, de nuestros valores. No tenemos que declarar Hacienda. Es tan sencillo como eso. Eso no voy a explicar mucho más porque es muy fácil de entender. Y sobre todo, perdón un segundito, voy a quitar esto de aquí, si no, no me va a funcionar el puntero. Vale. A ver. Vale. Y no necesitamos más capital gracias al colateral. Esto es importantísimo, ¿vale? Y esto es algo que en XTB le estamos dando mucha importancia ahora que hemos introducido las acciones y ETFs al contado. No sé si sabéis lo que es el colateral o cómo funciona, pero os lo explico muy rápidamente. Las acciones que tengáis compradas en XTB, los ETFs, acciones y ETFs al contado, nominativos de los de toda la vida. XTB lo que hace es, parte del valor de esas acciones, lo libera para que el cliente lo pueda utilizar en productos apalancados. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos 5.000 euros en Inditex, ¿vale? Imaginemos que Inditex tiene un 50% de colateral. De esos 5.000 euros que tenemos invertidos en Inditex, tenemos disponibles 2.500 euros para poder operar en mercado de derivados. Con esto, ¿qué conseguimos? Que el cliente pueda comprarse el índice, pueda vender el índice, son productos apalancados, de modo que tenga su cobertura sin necesidad de más capital. O, por ejemplo, imaginemos la misma acción que estaba comentando, NVIDIA. Imaginemos que también da ese 50% de colateral. ¿Qué es lo que puede hacer el cliente con ese colateral? Cubrir el riesgo de divisa. Cubrir el riesgo de tipo de cambio que puede tanto afectarnos. Por lo tanto, esto es una de las mayores ventajas de una cobertura de carteras. No necesitamos más capital. Tenemos al colateral para poder hacer esa operación, para poder operar en el índice y que nuestra cartera esté cubierta ante caídas del mercado, bien sean a largo plazo o bien sean temporales. Porque otra de las ventajas que nos está puesto ahí es que precisamente operar en índices es gratuito. Podemos tenerlo 3 meses, 5 meses, 7, lo que sea, que no se cobra nada. No tenemos ningún swap, no tenemos ningún tipo de comisión diaria, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es muy importante. Desventajas. Como todo, tiene sus desventajas. Y es que no hay una sola estrategia. Esto es muy importante. Nosotros ahora vamos a analizar una de las estrategias, quizá la estrategia más técnica, más matemática, por así decirlo. Pero no hay una sola estrategia de cobertura de carteras. Lo que os decía antes, hay estrategias que hablan, lo que comentaba, dos cierres diarios. En rojo, cubrimos cartera, primer cierre diario en verde, hacemos la operación contraria, quitamos la cobertura. Tiene, lógicamente, sus desventajas. Otra posición, otra forma de cubrir cartera. Incluso hay clientes que lo que hacen es cubrir día a día con la apertura del mercado americano. Dependiendo de cómo vengan los futuros americanos, ese día se cubren su cartera o no. Por lo tanto, como digo, hay muchas estrategias para hacer esta cobertura. Y necesitamos varios parámetros y formación. Eso es quizá lo más importante. Es algo muy técnico, como digo. Es algo que necesitamos ciertos conocimientos, sobre todo para calcular una estrategia. No es tan sencillo como coger, tengo 9.700 euros en la cartera. Mis acciones valen 9.700 euros. Voy a vender un índice. Voy a venderme, en este caso, 0,10 IBEX. No es tan fácil. Eso quedaos, es muy importante. No es tan fácil como coger valor y decir, bueno, pues voy a coger el índice y me vendo el mismo valor. No, no es tan sencillo. Por eso es tan importante formarse y tan importante saber qué es cada parámetro. Bueno, esta es la estrategia que veíamos antes, la estrategia de pares. Son varias estrategias. Esta me la voy a saltar un poquito porque es la que os he comentado antes de BBV y de Santander. En ese caso, como veis, es una gráfica de Santander contra el IBEX. Y lo que quiero, sí que en esta gráfica que os fijéis, en este punto de aquí, en esta divergencia. Veis que el Santander y el IBEX prácticamente se mueven idénticos. Pero hay estos picos donde una de las acciones no se mueve, lógicamente, igual que el índice. No olvidemos que el IBEX 35 es una media ponderada de los 35 valores que lo componen. Cada uno con sus parámetros, etcétera, etcétera, y sobre todo cada uno con su valor. Y esto, ¿por qué lo digo? Precisamente por lo más importante de toda esta ponencia. Las betas y correlaciones. ¿Qué es la beta? ¿Qué es la beta de un valor? La beta de un valor es, por así decirlo, para que me entendáis, lo que se mueve el valor con respecto a un índice. Es decir, si el índice se mueve 1, ¿cuánto se va a mover el valor que yo estoy analizando? Lógicamente, las betas, teoría de betas muy rápida y muy sencilla. Si tenemos un valor, una acción que tiene una beta mayor que 1, es un valor arriesgado con respecto al índice. Quiere decir que es un valor que por cada punto que se mueva el IBEX, en este caso, si tiene una beta de 1,20, el valor se va a mover 1,20, arriba o abajo. Por lo tanto, tiene mayor volatilidad que el índice. Si tenemos un valor que tiene una beta 0,50, ¿esto qué quiere decir? Que, lógicamente, se va a mover la mitad. Por lo tanto, es un valor defensivo. Es muy importante, insisto, saber que la beta es lo que se mueve un valor con respecto a su índice. ¿Cómo calcularlo? Os podría dar las fórmulas matemáticas. No es momento ahora mismo de hablar de desviaciones estándar, de correlaciones, etc. Son fórmulas que manejamos los economistas, lógicamente. Pero hay una forma muy fácil de ver cuál es la beta del valor. Y es dentro de nuestra plataforma, dentro de XStation, en la pestaña de análisis de mercado, tenéis un stock screener. Este stock screener podemos buscar o bien por país, o bien por sectores, o bien, directamente, buscar la acción. Y uno de los parámetros que nos va a dar es este. Es este que pone aquí beta. Voy a acercar para que lo veamos bien. Es esta última columna. Y aquí podemos ver, por ejemplo, yo me saqué aquí para hacer esta diapositiva todas las acciones españolas. Pues vemos, por ejemplo, que a tres media tiene una beta de 0,92. Es decir, por cada punto del IBEX se mueve 0,92. A Bengoa, 0,50. Perdón, a Vertis, 0,57. A Bengoa, 0,84, etc. Vamos viendo hasta aquí, por ejemplo, BBV tiene una beta de 1,33. Bankia de 1,40. Son acciones, en este caso, el sector bancario español, son acciones bastante más agresivas que otras que pueden ser más conservadoras. Pues como, por ejemplo, lo que decía, a Vertis, por ejemplo, que es una de las que menos beta tiene en este sentido. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve todo esto? Pensad que antes, lo que he comentado, no es tan fácil como coger yo tengo 10.000 euros en cartera y voy a cubrir 10.000 euros de índice. No. Tenemos que saber, tenemos que conocer estas betas. ¿Por qué? Porque imaginaos que eso fuera así, que la beta de nuestra cartera es de 0,50, nuestra beta media es 0,50 y cubrimos 10.000 euros. Cubrimos con un índice. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sí, muy bien, muy bonito, tenemos cubierta nuestra cartera, pero la tenemos infracubierta o sobrecubierta. Porque lo que nos interesa es encontrar qué cantidad de índice tenemos que vender para que nuestra cartera quede cubierta. De modo que cada vez que el índice o cada vez que la cartera pierda un euro, con nuestro índice estemos ganando exactamente un euro. La misma correlación. Pues se consigue de la siguiente fórmula. Primero vamos a calcular la beta de la cartera. Sencillo. Parece ahí un poquito extraño, un poquito demasiado matemático, pero es muy fácil y lo vais a entender de una manera muy sencilla. Beta 1 por ponderación 1 más beta 2 por ponderación 2, más beta n por ponderación n. Es decir, cogemos la beta que tiene cada valor de nuestra cartera y lo multiplicamos por el porcentaje que ese valor supone de nuestra cartera. Forma más fácil. Imaginemos, por ejemplo, una cartera con una acción que tenga una beta de 0,75 y otra acción que tenga una beta de 1. Sencillo. Si están al 50%, 0,75 por el 50%, que es el primer valor, más 1 por 0,50. Si tienen distintas ponderaciones, si en nuestra cartera tenemos tres valores, uno pesa el 20, otro pesa el 70 y otro el 10, pues lo mismo. Beta de cada valor por su ponderación. ¿Qué es lo que nos va a dar eso? Esa suma, la beta de la cartera. Pensad que una cartera también tiene beta, también tiene una correlación con su índice de referencia. Por lo tanto, insisto, lo primero que tenemos que hacer, irnos a X Station, vemos la beta de cada valor, multiplicamos por la ponderación y eso nos da la suma, la beta de la cartera. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo entendible. Una vez calculada la beta de la cartera, cálculo de lo que he puesto ahí, entre comillas, como cantidad de índice. Es decir, lo que tenemos que hallar es cuál es la relación entre nuestra cartera y el índice. Por ejemplo, tenemos el IBEX. El IBEX sabemos que está ahora mismo aproximadamente 9.700, por poner números redondos. Y nuestra cartera, por ejemplo, es de un valor de 50.000 euros. ¿Cuántas veces contiene al índice esa cartera X? Las que sean aproximadamente 5 y media aproximadamente. O nuestra cartera es de 30.000 euros. Estamos hablando de valor global. Es una operación completamente independiente de esta. Tenemos que calcular cuántas veces el valor de nuestra cartera corresponde al valor del índice de referencia o al valor del ETF. Yo me estoy centrando en IBEX, pero como os he dicho antes, podemos lógicamente hablar de cualquier sectorial. Y simplemente también lo que decía, podemos dividir la cartera en varios trazos, porque podemos tener acciones europeas, acciones españolas, acciones americanas, de cualquier tipo. Siempre hay que calcularlo con su índice de referencia. Entonces, segundo paso, calculamos cantidad del índice, valor de cartera entre valor del índice. Una vez que tenemos estos dos pasos, cobertura, ¿cuánto tenemos que cubrir? Cantidad de índice por la beta ponderada. Es decir, para que lo entendáis, la cantidad de índice, es decir, que hemos dicho, por así decirlo, cuántas veces el índice o el valor de nuestra cartera comprende el valor del índice, lo multiplicamos por la beta que hemos obtenido. Puede parecer muy complejo, pero hice lo básico, ¿vale? Pensad un poquito en lo que hemos estado explicando. Si la beta es la cantidad de veces, por así decirlo, que se mueve una cartera con respecto a un índice, y tenemos aquí la cantidad de veces que nuestra cartera contiene al índice, tan sencillo como eso. Si aquí nos ha dado un valor de 5, ¿vale? Porque nuestra cartera son aproximadamente unos 40 y pico mil euros, 48 mil, 49 mil euros, y lo multiplicamos por un valor de una beta ponderada, que nuestra beta de la cartera es 0,8, tenemos la cobertura perfecta. ¿Por qué? Porque cada vez que esto se mueva 1, nuestra cartera se va a mover 0,8. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? También para que lo veáis un poquito más detalladamente, porque yo entiendo que son conceptos ligeramente espesos, por así decirlo, ¿vale? Imaginemos que tenemos una cartera, la siguiente cartera, formada por Santander, Prosegur y Amadeus. Por poner tres ejemplos, esto lógicamente no es una cartera real. Capital en cada acción, 15 mil, 25 mil y 10 mil, total de 50 mil euros de la cartera. ¿Cuál es la ponderación de cada valor? Pues lógicamente si Santander son 15 mil, de 50 mil es un 30%, Prosegur pesa un 50% y Amadeus pesa un 20%. El total de la ponderación, lógicamente, son 50 mil, 100%. Beta. Yo aquí me he ido, como os comentaba, a XStation, me he ido a análisis de mercado, stock screener, y lo que he buscado es la beta que tiene cada uno de los tres valores, Santander, Prosegur y Amadeus. Y me dice que Santander tiene una beta de 1,31. Cada vez que el IBEX se mueve arriba o abajo 1, Santander pierde 1,31 o gana 1,31. Prosegur. Tiene una beta de 0,69. Cada vez que el IBEX sube o baja 1, Prosegur sube o baja 0,69. Y Amadeus lo mismo, pero 0,68. Por lo tanto, ¿cuál es la beta ponderada de cada uno de los valores? Fácil. Si Santander pesa un 30% y tiene una beta de 1,31, 1,31 por el 30%, la beta, lo que aporta a la beta de la cartera es 0,39, 3. Prosegur, beta 0,69 por el 50%, beta lo que aporta a la beta de la cartera 0,34, 5. Y Amadeus, la beta 0,68 por el 20%, lo que aporta a la beta de la cartera es 0,136. Sumado, ¿cuál es la beta de la cartera? 0,87, 4. Es decir, de media, cada vez que el IBEX suba o baje un punto, nuestra cartera en global va a subir o bajar 0,87, 4. Esto es muy importante. Esta operación a lo mejor os parece un poco rollo el tener que estar calculando todo esto, pero es muy importante sobre todo para cubrir una cartera global, ¿sabes? Para tener que evitar stop loss, para tener que evitar un stop loss global o un stop loss individual, porque así sabemos efectivamente cómo se va a comportar, ¿vale? De una manera aproximada, lógicamente, y basada en datos históricos de los últimos años, cómo se va a comportar nuestra cartera ante posibles caídas, ¿vale? Una vez que tenemos hecho este cálculo, vamos al segundo cálculo, ¿vale? A la segunda parte. Habíamos dicho que teníamos una cartera de 50.000 euros, perdón, 100%. El índice, ¿cuánto vale el IBEX 35? 9.700. Por lo tanto, ¿cuál es la cantidad de índice? Es decir, ¿cuántas veces está contenido el valor del índice en el valor de la cartera? 5,15, ¿vale? 50.000 euros equivalen a 5,15 IBEX al contado, por así decirlo, ¿vale? Si me permitís la expresión, aunque sabéis que no se puede comprar un IBEX al contado, pero bueno, siempre tomamos como referencia ese valor, aunque también se puede tomar como referencia, por supuesto, el valor del futuro, pero bueno, yo en el ejemplo he tomado el valor del contado. Por lo tanto, insisto, en una cartera de 50.000 euros, en esta cartera modelo que tenemos, IBEX 9.700 puntos, por lo tanto, en esa cartera está contenido el IBEX 5,15 veces. Para finalizar, ¿qué es lo que hacemos? Que esta quizás es la parte más liosa o más compleja. Lo que os decía, cantidad de índice, 5,15 veces, por la beta ponderada de la cartera. 0,87,4. ¿Y eso qué nos da? 4,5. Y este 4,5 es el valor más importante de todo esto, porque esto lo que significa es las veces o el número de índices que tenemos que vender, en este caso, para que nuestra cartera esté cubierta perfectamente. Y pensad en ello ahora con estos datos en la pantalla, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si cogemos 5,15 contratos, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? Que sería cubrir exactamente 50.000 euros. Si el IBEX cae, ¿vale? No vamos a tener toda la cobertura. ¿Por qué? Porque nuestra cartera estaría cayendo un 0,87,4, ¿vale? Y nosotros estaríamos cayendo 1 con respecto a 0,87,4. Es decir, perderíamos 5,15, ¿vale? Y ganaríamos 4,5. ¿Vale? Por lo tanto, esa cobertura tal cual estaría mal hecha. Sin embargo, habiendo hecho esta operación, cuando el IBEX, cuando estos 4,5 contratos de IBEX, cuando caigan un euro, nuestra cartera, o sea, perdón, cuando caigan un euro, nuestra cartera de manera aproximada va a caer exactamente el mismo euro. Por lo tanto, si nos ponemos cortos, si nos ponemos a la baja de esos 4,5 contratos, cada euro que perdamos de valor en nuestra cartera, nuestro IBEX, nuestros 4,5 contratos de IBEX, nos van a estar dando exactamente un euro. ¿Vale? Insisto, quiero hacer un inciso importante, ¿vale? Exactamente tampoco. O sea, que os ha hablado la palabra exactamente con mucha alegría, ¿vale? Tened en cuenta, sobre todo, que las betas están calculadas de las covarianzas y de las varianzas que se basan en datos históricos, ¿vale? Son datos estadísticos y que tienen, lógicamente, como todo, margen de error, ¿vale? Pero son datos estadísticos que se tienen en cuenta a través de los cierres diarios de muchos años, ¿vale? Y, por lo tanto, lo que dan es un aproximado muy, muy exacto y muy utilizado, lógicamente, por los analistas financieros, ¿vale? Última cosa, última operación que tenemos que hacer una vez que tenemos la cantidad de índices que tenemos que vender, en este caso para cubrir nuestra cartera, lotes. Saber número de lotes. Y esto es algo muy importante, sobre todo, para las personas que no estéis habituadas a lo que es la operativa en índices, las personas que estáis solo con acciones, tenéis que saber que el futuro, ¿vale? Cualquier contrato de futuro, que sabéis que es un contrato regulado, un contrato que se negocia en el caso de España en el MEF, en el caso de Europa en Eurex o Globex, CBOE en Estados Unidos. El futuro, por propia definición, tiene un multiplicador, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? No podemos acudir al mercado a comprar un índice. A mí me llaman muchas veces, me dicen, no, es que yo quiero comprar un IBEX. No puedes comprar un IBEX, ¿vale? No existe. Lo que vemos en las noticias de, el IBEX está en 9.700, es una media ponderada de los valores, pero no existe como tal, no se puede negociar, no es algo tangible, no es algo que podamos comprar. ¿Qué es lo que podemos comprar y vender? El futuro. Y el futuro, por propia denominación, todos los futuros, sin excepción, tienen un multiplicador. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso del IBEX, el futuro, no el futuro mini, el futuro, son 10 índices. Es decir, un futuro de IBEX, lo que contiene en sí es 10 veces o 10 contados del índice, ¿vale? Esto es una ventaja competitiva también el hecho de operar con CFD sobre el futuro. El CFD sobre el futuro, sabéis que tiene el futuro como subyacente, está el futuro físico como subyacente. Pero la ventaja competitiva del CFD sobre el futuro, que es lo que se puede operar en XTB, es que ese lote, esos 10 contratos de IBEX, lo podemos dividir en 100 partes. Es decir, desde 0,01 futuros podemos operar, podemos comprar ese contrato de IBEX. En este caso, como el multiplicador es 10, ¿vale? Que es lo que estaba comentando ahora. Si este cálculo nos dice que tenemos que comprar 4,5 veces el IBEX y sabemos que el futuro son 10, por lo tanto, un lote de IBEX corresponde a 10 contratos, operación fácil, ya la más sencilla de todas. 4,5 lotes que tenemos que comprar entre 10, que es el multiplicador de futuro, nos vamos a XStation, buscamos IBEX, marcamos 0,45 lotes y le damos a vender. Pero sobre todo quiero que quede claro eso, ¿vale? Que el índice, ¿vale? Siempre el futuro tiene su propio multiplicador. El caso del IBEX 10, el caso de otros futuros, lógicamente, otro valor. Para finalizar esta operación, como decía al principio, todas estas operaciones de cálculos de betas, de betas ponderadas, de betas de cartera, de lotes, etc. Lo podéis hacer también, podéis cubrirlo, como decía, algo muy importante con el ETF. El ETF, como comentaba, yo supongo que todos sabéis lo que es un fondo, incluso muchos de los que estáis aquí habréis tenido fondos, lógicamente, son cestas de valores, por así decirlo. Y hay una gran ventaja en los ETFs y es la liquidez. Los ETFs al final no es más que fondos normales, tradicionales, de los de toda la vida, si me permite esa impresión, pero con la característica de que la participación cotiza en el mercado, por lo tanto, podemos comprarlo y venderlo en cualquier momento, no tenemos que esperar a final del día para conocer el valor liquidativo, ¿vale? Pero son fondos exactamente iguales. ¿Cómo podemos hacer una cobertura? ¿Cómo podemos hacer esta operación con respecto a un sectorial? Exactamente igual, calculamos la beta de la cartera, imaginemos que tenemos sectorial, pues lo que decía antes, bancario europeo, que no hay un índice bancario europeo, calculamos la beta de la cartera, imaginemos que aquí es Santander, Deutsche Bank y Bankia, por ejemplo, hallamos la beta de nuestro sectorial, calculamos cuánta cantidad de cobertura, en este caso, necesitamos con respecto al ETF, nos vamos al ETF sectorial bancario europeo y miramos cuánto vale, imaginemos que está, lo que sé, a 100, ¿vale? Pues sería lo mismo, 50.000 entre 100, nos va a dar una cantidad que tenemos que comprar o, en este caso, vender, ¿vale? Y hacemos lo mismo, cantidad por beta, y nos dice cuánto tenemos que comprar o vender, en este caso, del sectorial. Cada acción con su índice de referencia, es decir, cuando tenemos... Es 10, es por 10. Claro. No, por eso, este número, este 10, es lo que explicaba antes, cada futuro tiene su multiplicador, el DAS son 25, el DAS son 10. Sí, lo más importante, ¿vale? Esta parte, esta última parte, hay que hacerlo con respecto al índice. En responder a tu pregunta, si tenemos una cartera que tenemos 5 valores de tal, no sé qué, 3 de sectorial energético, tal, lo que tenemos que hacer siempre es, al menos mentalmente o en un Excel, dividir precisamente en compartimentos, ¿vale? Es muy importante, no vais a tener un índice global, no vais a tener un índice, a ver, hay el MSC World, etcétera, etcétera, pero siempre lo más acertado y cuando hablamos de betas, siempre hablamos de su índice de referencia. Por lo tanto, imagínate que en la misma cartera tenemos estas 3 acciones y además tenemos 4 acciones alemanas y 2 americanas, ¿vale? Vamos por compartimentos, ¿vale? Es decir, o sea, vamos a hacer una hojita de Excel donde ponemos las acciones del IBEX, las acciones del DAX, las acciones norteamericanas y cada uno de esos compartimentos lo tratamos como una cartera independiente. Sí. Efectivamente, efectivamente, sí. En ese caso, lógicamente, es muy complicado, ¿vale? Que de la beta ponderada es muy complicado que de uno, pero bueno, podría pasar. Lógicamente, si tenemos una cartera que la beta es uno, no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido comprar acciones, lógicamente, porque al final lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, pero con 5 veces más capital, es exactamente igual y con comisiones de custodia en este caso, ¿no? Por lo tanto, sí, o sea, evidentemente, este cálculo de betas, que también nos sirva para eso. Si veis una cartera, si tenéis una cartera con una beta 1, no tiene sentido. Es mucho mejor siempre irse al índice de referencia porque la rentabilidad y el riesgo es exactamente el mismo, pero con mucho menos capital, lógicamente. ¿Cuándo miras una beta, te indican cuál es el índice que nosotros como referencia? El del país, siempre, ¿vale? Es decir, o sea, si una acción española cotiza en España, siempre su índice de referencia con respecto a la beta es el índice de ese país, ¿vale? Siempre de cualquier acción española el índice siempre va a ser el IBEX, de cualquier acción alemana va a ser el DAX, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre, ¿vale? Sí. ¿La beta varía? No. No, la beta varía muy poco a lo largo del tiempo porque para hallar la beta, o sea, la beta es, por así decirlo, el resultado de una operación matemática estadística, ¿vale? En función de lo que son covarianzas, varianzas y correlaciones, ¿vale? Que eso ya estamos hablando de otra cosa. Básicamente, para que lo entendáis muy rápidamente, ¿vale? Una varianza y una covarianza, lo que se hace es tomar una serie de datos históricos de todos los cierres diarios, ¿vale? Habitualmente de dos años, ¿vale? De dos años vista. Lógicamente, estamos hablando de 400 valores, a lo mejor. Y al final lo que se hace es una media, por así decirlo, de cómo ha variado la acción y cómo ha variado el índice, ¿vale? Y ahí lo que eso tiene es la covarianza al cuadrado, luego hay que dividirla, etcétera, etcétera, en una serie de operaciones matemáticas. Por lo tanto, lo que es la beta, una beta de un valor suele variar muy poco a lo largo del tiempo porque estamos hablando de 400 o 500 sesiones, ¿vale? Las que se tienen como referencia. Hacer una media, si solo tuviéramos en cuenta, por ejemplo, una semana, lógicamente la beta te va a variar todos los días. Pero teniendo en cuenta tantos cierres de sesión, lo que es la beta matemática varía muy, muy poco. Puede variar a lo mejor en un año, te puede variar un 0,05, 0,07, etcétera, porque suelen ser, ya os digo, valores que se toman una cantidad de datos estadísticos que al final lo que hacen es que varía muy poco, ¿vale? No, no porque la beta es en relación al índice, ¿vale? La beta, claro, la beta es normalmente por regla general, si baja el mercado, baja el mercado. Y al final bajan todas. La beta lo que explica es la cantidad de veces que baja una acción con respecto a lo que baja el índice, ¿vale? Entonces, al final es lo que estaba comentando, ¿no? Por regla general, las acciones son eso. Si el índice baja a X, puede haber un día puntual que una acción caiga mucho, pero al tener tantas sesiones, al ser una media histórica tan grande, suele ser muy raro que una caída puntual por un dato concreto o por unos contratos o por algo que sucede en esa acción en concreto, es muy raro que varíe la beta. Por eso, porque tenemos una media histórica muy amplia. Sí. Sí, sí que suele seguir exactamente la misma proporción, ¿vale? Pero no es tan útil, no es tan útil. Sobre todo las betas, al ser medias de cierres diarios, se utilizan precisamente para esto, ¿vale? Para coberturas de cartera, ¿vale? De una cartera. No suele ser muy útil para operativa a corto plazo, ¿vale? Aparte, no tiene tampoco mucho sentido el uso de betas. Ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de correlaciones, de otro tipo de datos económicos y matemáticos, pero en este caso, sobre todo, esto se refiere a una cobertura de una cartera, al menos medio plazista, pues no tiene mucho sentido el uso de betas en más corto plazo. No los stop loss. A eso es a lo que me refería antes, como una de las grandes desventajas de este tipo de cobertura. No. Eso ya es un poquito, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como se solía decir. Lo que os comentaba, hay personas que lo que hacen es, esto lo tienen calculado, lógicamente, porque esto se calcula relativamente fácil y no hace falta hacerlo todos los días. Entonces, pues lo que comentaba, ¿no? Pues a lo mejor cuando hay dos cierres en negativo de la bolsa, cubren. Cuando hay un cierre en positivo, quitan la cobertura, ¿vale? Entonces, esto sobre todo que os sirva para calcular de una forma rápida y sencilla, bueno, rápida y sencilla, todo lo rápida y sencilla que puede ser, ¿vale? Lo que es una cobertura de cartera y luego ya, es eso, la gran desventaja de este método de cobertura, de cómo actuar ante un mercado bajista, es precisamente ese, ¿no? El cuándo cubrir, ¿no? Entonces, eso ya, pues también veréis un poquito, ¿no? Que cada, al final, a mí, por ejemplo, yo es lo que os comentaba, o sea, cuando hay dos cierres en negativo, ¿vale? Yo suelo cubrir cartera automáticamente. Yo digo, voy a cubrir cartera y me evito porque normalmente, si analizas los datos, suele haber luego, a lo mejor, un día de subidas, pero luego suele haber otros dos, tres de caídas, ¿no? Entonces, luego es eso, es irlo manejando. Una vez calculado esto, sabes, es muy fácil hacer la operación, pero ya tenés el cálculo y una vez que ves esos datos que te hacen pensar que el mercado puede caer, o en el corto o en el largo plazo, simplemente es ir a la plataforma y darle al botón de vender de manera muy sencilla. Bueno, pues para finalizar, porque además ya es la una y media, simplemente lo que sí que quería recordar, importantísimo, aprendizaje, información, ¿vale? Esto ya aquí meto la cuña comercial, si me lo permitís. Recordad método trading, ¿vale? Para los que seáis clientes, supongo ya lo conocéis, para los que no seáis clientes, sabéis que os cuento que es nuestra página, nuestra escuela de formación, completamente gratuita, con parte abierta y parte encerrado, parte premium, que es donde está lo interesante, también gratuita, pero solo para clientes, ¿vale? Os recuerdo, metodotrading.com, precisamente todos los seminarios que damos van enfocados un poquito también a acercar, ¿vale? Todo esto que lógicamente los inversores de a pie no tienen que conocer, ¿vale? Pero intentamos, pues, hacérnoslo llegar de una forma lo más educativa posible, sobre todo para aprender a rentabilizar las inversiones, que al final es lo que buscamos todos, ¿vale? Por lo tanto, recordad, metodotrading.com, sabéis que tenéis una mesita de formación y también voy a estar yo por ahí fuera. Si necesitáis cualquier cosa, cualquier comentario, lo que queráis hacernos o, oye, que sea, cualquier duda, tenéis mi correo, sergio.puente.exe.es o, como siempre, 915-706-705, ¿vale? Pues nada, gracias por haberse estirado a la ponencia. Gracias. 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 Gracias.